Vale, en cuanto al tema de Silent Hill A ver Eh, a mi me alegra de que le van a hacer Remake al Silent Hill 2 y tal Pero yo lo que quiero es un nuevo Silent Hill Que supuestamente se va a llamar Silent Hill F O algo así Pero a mi lo que me interesa es un juego nuevo No me interesa No tengo ningún tipo de interés A ver, tengo interés y puede ser interesante y tal Pero no tengo ningún tipo de interés Eh, super desmedido Y eso es que no lo he jugado Si lo hubiera jugado yo creo que menos todavía Porque realmente, yo creo que Celebrar los remakes Solo en casos Concretos, tío Solo en casos concretos Solo en casos concretos Y que estén muy bien hechos, porque si no es un desastre, tío Que estén muy bien hechos Que estén muy bien hechos, cuando están bien hechos Bueno, si están muy bien hechos Eh, está bien, está muy bien Pero si luego Luego suelen ser Luego casi Raro, raro es cuando no son peores Raro Vamos a ver esto Soy ese, soy ese Soy ese Hola Pues en realidad son dos juegos nuevos El Silent Hill F y el Silent Hill Ascension Ah, ¿tanto? Buah, pues ¿tanto? Gracias, Retslay F y Ascension Y Remake del 2 Tanto Konami de verdad Konami de verdad Va a tirarse de esa manera A la piscina Esta gente O no hacen nada O lo hacen todo, tío Joder Vaya Vaya putos locos, tío Mejor no A ver Hay más posibilidades de que al menos uno sea bueno Obviamente Algo es algo Pero me da mala espina Sí Me da mala espina Tanto Tanto, tanto El que mucho Hay un dicho en esta vida Que es El que mucho abarca Poco aprieta Que quiere decir básicamente Que Que a veces es mejor Poquito y bien hecho Que mucho Y cagao La gente dice que la cara del prota se ve súper mal La gente La gente, tío, también está más aburrida, tío También confirmaron una película de Silent Hill 2 Dirigido por quien hizo la primera live action Bueno Gracias por los bits Que sí, Belce Que no te gusta nada Pero si estoy diciendo que me Pero que ¿Pero qué he dicho? ¿Pero qué he dicho? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Qué he dicho? ¡Ay, Dios! ¡Qué perdido estoy! ¿Qué he dicho? En plan En plan En plan Pero No sé A veces digo ¿Qué dije? Es como los memes de ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué es lo que he dicho? Si estoy diciendo que esto está Que me gusta esto ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Que no me gusta Ese Ese Virgen de mierda Muerto de hambre Hijo puta ¿Qué he dicho? No sé Pero Te fue No Se ve bien Se ve muy bien Y la gente ha criticado mucho La cara de La cara del prota De que se ve raro No sé qué Yo qué sé, tío De verdad Yo no sé Yo no sé Hoy en día Sabéis que creo Que La gente Tiene unas cotas De calidad Demasiado excesivas No lo creéis No lo creéis No creéis Que Que la gente Hoy en día Tiene una Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que la gente Hoy en día Tío Tiene unas expectativas De calidad Exageradísimas Pero exageradísimas En plan El mínimo El mínimo Detalle Se lo hace mierda Mínimo detalle Sí, con todo No, pero con todo Con todo Claro, y si no estás de acuerdo Eres Si no criticas Eres conformista O fanboy Ya Pero es que a veces son Es que Es que Es como Yo creo que en esta vida Las cosas deben ser proporcionales Por ejemplo Con lo de Chainsaw Man Otra vez Bueno, el perro arrepentido Es esta la polla De hablar de Chainsaw Man Pero bueno Estoy La gente me pide Que haga vídeos de Chainsaw Man No sé qué No quiero No quiero Me ha Me ha agobiado muy rápido El tema Chainsaw Man Lo siento mucho Me ha agobiado muy rápido Muy rápido Muy rápido No aguanto el drama este De Chainsaw Man Ya está No me ha gustado No me ha gustado El rollo que hay Eh Sí Este Con Chainsaw Man Pasó lo de que Hubo un par de escenas flojas Tío Y la gente Solo sabía Hablar de eso Tío Y es en plan De tío Vamos a ver Yo puedo decir Yo a lo mejor puedo decir Lo que dije Decir Eh Esa 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 escena No está tan bien Vale Ok De puta madre Todo bien Pero Los Los castillos de arena Que se forman Las Las montañas Que se forman Tío Por detalles insignificantes Que son insignificantes Para mucha gente Todo tiene que ser perfecto Quieren todo lo más realista posible Pero que conserve la S palabra Todo se tiene que criticar En base a la máxima calidad existente Porque si En fin Gente rara Ya tío No lo sé Luego la gente No tiene en cuenta Ciertas cosas Como Presupuestos Como cosas No sé tío Noto que hoy en día La gente Tiene dificultad Para disfrutar De las cosas Y yo no me hago tampoco Yo no sé Y yo La gente Cuando yo a veces hablo Dicen Pero tú Belfe Tú Si yo no soy Si yo no soy ningún santo Tío Si yo no soy ningún santo Yo nunca me pongo de santo Ni de nada Yo soy el primero Que comete errores Y que dice cosas Que no tocan a veces Pero bueno tío Es que no Lo entiendo Porque vosotros No estáis acostumbrados A que la gente Se haga autocrítica Yo soy muy autocrítico Conmigo mismo Más que con nadie Pero vosotros No estáis acostumbrados Porque es muy rara La gente que hace autocrítica Yo soy muy exigente Conmigo mismo Pero bueno Yo este me molaría jugarlo Pero voy a estar más cagado Tío Voy a estar más cagado Que mi muerto Como me gusta Padre Bol Que puto miedo Voy a pasar Dios mío En conclusión El ogro Tiene cada vez Más esencia Como me gusta Padre Bol Como me gusta Yo solo pregunto Que para la película De Silent Hill 12 Si la mujer del porta Seguirá siendo blanca Del porta Del Ya perdonen Kamehameha Pues yo que Supongo Vamos a ver Esto lo hace Konami Konami es japonesa Konami no va Konami no va a poner Personajes negros Por poner Eso solo lo hace Disney y Netflix De hecho Solo lo hace Disney y Netflix Solo ellos Nadie más hace esas tonterías Solo Disney y Netflix Y Warner De vez en cuando Cuando se les cruza Un cable Warner De vez en cuando HBO Es que HBO ¿Quién ve HBO? Es que ¿Quién ve HBO? HBO te lo compras Por el Por el Game of Thrones Y te lo desinstalas HBO Chat pero vosotros Os pajeáis con porno De lolis No contáis Como Como público Y aparte Compartís la cuenta Entre ocho Tampoco Tampoco cuenta Es broma Es broma Estoy bromeando Te incluyes tú Belze Por suerte Por suerte No me gustan las lolis Me gustan muchas cosas turbias Pero por suerte Gracias Cryptorrey No me gustan las lolis Soy un furro de mierda Tengo mil cosas raras en la cabeza Soy un enfermo Pero no me gustan las lolis Gracias Cryptorrey Pues esto va a estar guapo El que se pajea con perros Ey Pero nunca con niñas pequeñas Como tú Tiene pintaza Tiene pintaza Tiene pintaza Tiene pintaza Ahora vamos a ver El F Vamos a ver Uy Lo muteé Un segundo La hermana del caicho Eso no es lolis En ningún planeta Pero es menor Ah bueno Eso no es mi problema Que madure después Eso no es mi problema No es моя No es amor No es mi problema Pero es mi proceso No 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 Tío, que miedo Tío, yo es que estos Eh, me lo voy a jugar, eh Los Silent Hill No son, no son Screamers Cringe Me lo voy a jugar, o sea, me lo voy a jugar De verdad Me lo voy a jugar Y el Resident Evil 4 Mmm, ya veremos Es que Resident Evil no me llama tanto la atención Son solo los nuevos Con el Ethan Winters y tal Me gustó mucho el 7 y el 8 Me pareció una reinvención De la franquicia, a tiempos modernos Muy acertada A pesar de que a los fans de 54 años No les gustara Eh, los tiempos cambian, primo Se vienen los dos mejores stream y drop de nuestras vidas Sí No, ya, juro por Dios Que ya no voy a prometer nada más Tenéis razón, lo dropeo todo Pero con el Kakarot estaba justificado Con el Kakarot estaba justificado De verdad Así que Cuando no Cuando no está justificado Eh, muchas veces No está justificado Este Hay muchas veces que no está justificado Que lo dejo simplemente porque me deja de apetecer Y ya está Y no está justificado Pero Pero el Kakarot yo creo que está más que justificado Eh Puta mierda de juego Malísimo Malísimo No voy a jugar un juego que me parece Objetivamente malo Me gusta Me gusta Me gusta por donde apunta, eh Me gusta lo que quiera apuntar, eh El juego Me mola, eh Me mola Es un trailer muy críptico En lugar de ser el típico trailer crinjoso de En lugar de ser el típico trailer Eh Ultra cringe Que te desmayas Eh Aparece que Parece que hay intención de hacer algo interesante Y no hay un Un Monstro en la esquina Con cara de De cáncer ¡Ah! 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 Monstro canceroso Es que Es que Es que Me da O sea No hay cosa que me dé más cringe Que los putos juegos de miedo ahí Que lo único miedo que tiene Es un monstruo con cara de culo Que hace Por culo Que como lo odio, tío Eh Ah ¿Sabes quién jodió más al género? Acabo de caer, tío ¿Sabes quién jodió más al género del terror? Slender Puto Slender Polla Slender Mierda Slender Humo Slender Caca Eh Está el mod de Discord Esto tiene pinta de juego de móvil, eh Oh Cuidado 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 Que esto tiene pinta de juego de móvil Que esto tiene pinta de juego de... De móvil Juego de móvil ¡Ah! De pachinko Ojalá sea un pachinko, tío Por favor, que sea un pachinko Tiene pachinko, tío Tiene pachinko que es un gacha Got Got Larga vida los gacha No, por favor No, por favor Vale Vale Tiene pachinko, tío Tiene pachinko, tío Chau chau.